GANÓ INDEPENDIENTE Independiente venció a Banfield por 2 a 1 Los rojos de Avellaneda formaron con Rodrigo Rey, Juan Fedorco, Joaquín Lazo, Damián Pérez, Santiago Salles, David Martínez, Federico Mancuello Segundo tiempo, Felipe Aguilar amonestado Iván Marcones, Lautaro Milán amonestado Segundo tiempo, Alex Luna amonestado Santiago López y Gabriel Ábalos amonestado 47 minutos de segundo tiempo, Alexis Canelo Director técnico, Hugo Tocali Suplentes, Diego Segovia Adrián Esporre Johnny Quiñones Gabriel Neves Lucas González Diego Tarsia Tomás Parmo Ignacio Maestro Puch Y Santiago Hidalgo Amar Azul Redactó Emiliano Penelas La voz de Daniel Galotto Para la caldera del diablo e Independiente, el gran campeón En el estreno de la camiseta azul, en el último de Tocali y del semestre, Independiente derrotó por 2 a 1 a Banfield, con momentos de muy buen fútbol y una gran actuación de Santiago López, quien marcó el primero y Ábalos el segundo de penal Al fin salió, y fue un desahogo, Independiente se despedía de esta primera parte del año y llegaba a la quinta fecha habiendo cambiado de técnico y todavía sin victoria. La resalida de Tevez, Hugo Tocali vino a ordenar un poco el panorama con lo que había, pero sobre todo a darle minutos a los más jóvenes. Y fueron ellos los que respondieron en este pequeño ciclo que se cerró con la ansiada victoria ante el taladro de Falcioni, un viejo conocido de la casa, también por la dureza de sus equipos. Pero el rojo, que esta vez vistió de azul, estrenando camiseta, rompió rápido los esquemas con un gol de Santi López apenas comenzado el partido. El cordobés abría así una noche que lo tendría iluminado, con presencia en las áreas, generando peligro y también peleando y mordiendo en el medio. Allí destacó nuevamente Marconi, en su regreso tras la lesión. Sin embargo, Banfield llegó al empate cerca de la media hora, cuando ya había amenazado y exigido a Ray en un par de ocasiones. Y en el último minuto el juez recurrió al bar para darle un penal al taladro. En el día del arquero, el nuestro se vistió de héroe y detuvo el remate de Milton Jiménez. Irse al vestuario perdiendo y decidió un golpe demasiado duro para el rojo y demasiado premio para la visita. En la segunda parte nuevamente pegó la entrada independiente, porque Ávolo no falló en el penal que tuvo y devolvió la ventaja a los de Tocari, que en el entretiempo movió piezas, armó una línea de cinco defensores y ganó solidez atrás, soltando a los volantes. Así hizo méritos para validar el triunfo, hasta debió haber sido por un margen más holgado. Terminó el miniciclo de Tocari, llegará Julio Bacari y veremos cómo siguen creciendo los chicos. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.